Música 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 No he pisado muchas cosas Música No es adecuado pero cargó el Música Me corto las piernas ¿Y ahora? ¿Apagó la máquina? Se va a la media hora Dandy dice Se va a tomar el café Pará, no veo nada boludo Lo voy a esperar el Dany porque se está quejando de todo Si boludo, estás haciendo cualquier cagada Dios mio este Dany No, ahora para que seas el responsable Todo en su vida Hizo cagados los naritos de 3 años ¿Qué te pasa? Me la agita, me la agita Ey, mirá Calmate, gotija Mirá, mirá, mirá No te hacía nada Yo tampoco, yo te voy dando la vuelta Mirá, mirá Ya sabemos que Daniel compró la libreta Miralo, miralo Dale, Kaku Salve atrás vos Me está trabando todo Mirá, mirá, mirá No te estoy tocando, mirá Hay testigos acá Mirá, no te estoy tocando Estos dos se tocan todos Qué asco que son vos Dale, Kaku Mirá que no te estoy tocando Agarramos Kaku Dale, Daniel Decime que ahora que haces al 100% Decime 67 Decime que vas a llegar allá al final Al final vas a llegar con el 100% Bueno No, faltan como 4 vueltas más Para llegar así No, no Una vuelta más Ya está No lo banco más Vos, Dani Vos, Dani No lo puedo agarrar Miralo, miralo Miralo Dejá igual Lo que quede Pero mirá como me voy cortando Mirá vos el que dejaste, Kaku Dani Y si, son los Kaku Porque iba torcido Acá Pero mirás como agarra vos Mirá donde agarra la máquina, boludo No, está agarrando Y para qué te pones a agarrar tanto desde el principio Agarra menos Y no, pero estoy agarrando bien, boludo Bueno, dale, dale, dale 6 tienes que agarrar, no existe Cuando... Cuando agarro bien La 6 tienes que agarrar Qué asco Cosa que... Mirá, agarro a 6, mirá Cosa que doy la... Si, pero desde el principio tenés que empezar con 6 No ahora Bueno Ahora seguí con 7 ¿Qué? La discusión de mujeres en pleno farming, boludo ¿Qué tal? Va a quedar una línea blanca y yo no la pensé, sacás Bajála, puede 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 la juntá Qué maricón, boludo Dios mío, estas nenas no hay que traerlas más, boludo No, aprendí a trabajar, no ve que la máquina perra se Qué manera de cansar, chabón Discusión de perras en 3, 2, 1, ya Discutan No cerré la cola Discutan Callate, puta de mierda Discutan Callate, vende humo No sé Estoy haciendo mi papel Una mierda, estoy haciendo Juega ese papel de patrón No hacer, no hacer nada y grabar Mirá como los esclavos trabajan Porque no tienen idea otra cosa Sí, sí Me viste la foto esa del No, no la vi Ay no, te la habíamos mandado porque Me cagé en la risa sola No, tampoco me importa Ah, no Listo, no vas a cobrar Es chupungado Vino, el daku vino por el amor de la arte Yo me voy al 113 ¿Dónde está? Allá Kaku descarga, está Oye, al final descarga Necesito vender Si quiero Necesito vender, boludo Quiero hacer algo Si quiero Obligame Obligame Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Mirá como está limpito, está de nuevo Pará No entiendo cómo Dejás el camión parado y se limpia Bien Muy bueno Un clásico de Borges No No Agarraste ahí Kaku Descarga a Kaku, por favor Ya puedo ir a vender Si quiero Por favor Kaku 6 dije En serio Kaku, dale ¿Cuánto te falta? Mirá, mirá, mirá Ahí agarrose Ahí agarrase ¿Cuánto te falta Kaku? Va en 77 Dios No hay que andar acá Mirándolos Voy a quedar acá Dando luz No hay que andar Oh 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 Pará, 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 pará. Otra vez. Hijo de puta, boludo. Morre chico. ¿Para qué carajos salís del juego? No salí, boludo. Ah, bueno. Estoy acá caminando atrás de ustedes. Hola, hizo. Te voy agarrar de nuevo. ¿Ya ves que venía bien? Pará, se me paga la madre. ¿Qué te dio? ¿Ping? Ah, los dos nos dio. Yo creo que... no sé qué está haciendo allá. Porque te diría que estás jugándose ese. Debería. O estás mirando alguna serie. No sé, tú dime. No sé, está en el fondo, brú. Tengo que mirar como tres cuadras para llegar. Ah, aquí viene la mansión. Ponele. Poder. La junta en pala, Andrés. Tengo que dar toda la vuelta a la casa para llegar. ¿Qué es un perro, brú? ¿Qué es un perro, brú? Con solo decirte que a la Wendy le da para correr acá dentro y cansarse. Mirá. ¿No tiene una joyita como los hamsters? Imagínate, brú. No, brú. Sale una puerta y está por la del fondo. Se enciende, está vuelta toda la casa. Sale por la del frente y va por el fondo. No, brú. No tiene el patio fue una. La concha de la lora. Pip. Oy, boludo. No vi cómo iba culiado. O sea, que no puede agarrar mi topín boludo. No, ahí fue el Kaku cabrón, mi hermano dios. ¿Cuánto vas, Caku? ¿Cuánto vas? 83 Ya es horrible, carga acá Hostia, Caku, yo voy a 44 Jajajaja Daniel no se llena más Mirá todo el campo que queda Voy a 58, a 44 No, no, bro Bueno, querés grabar más chiquito, yo voy Yo no sé si no alquilo otra máquina, te dije ¿Quieres usar esta? Ah, yo así que haga el Caku, mirá Y si se queja, boludo Que es chiquito O para qué lado, si tan chiquito Ando derecho, por favor Es largo, boludo, te dije que es grande Obligame Como esta Eh, deja hablar de la mía, Andro Pito chico eso ¿Viste? ¿Te gusta, Calvo? Si Calvino Si Juan Andrés Juan Andrés, que ahí Oye, ya, está hasta el Caku otra vez ¿Qué? No, muy bien Si, y acá atrás, ¿qué hiciste? Cagada, hiciste Fue un error Un error No sabés lo que dijo Del farming Callate, estúpido Viste, ahí se te va el Cordobé Así me gusta Cordobé, dejalo pa' tu pueblo, acá, ¿no? Me parece que se me pide el acento de Uruguay Bueno, estoy rodeado de provinciados rebeldes Si ¿Perdón? Hola, sí Hola, sí Ah, no queda tanto campo Queda campo, si en realidad Bueno, decidí Lo ancho es más divertido a lo ancho que a lo largo Para vos es divertido No hay Caku, mirá, 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 mirá Boludo, metió un pin Me tiró un pin, boludo Y pegó como siete vueltas ¿A dónde vas? Y para que la... Da, ¿vas a descargar o no? Después La estoy siguiendo como los perros Bueno, boludo, necesito hacer algo Te dijimos que cosechó y lo hiciste Sí, ya tiene uno cargado en el camión, casco ¿Estás seguro? Boludo, voy agarrando seis, voy agarrando siete Ah, acá con serio, me estás diciendo, agarra bien Mirá, miralo Mirá Fijate Mirá, mirá, está dejando Boludo, estoy agarrando seis ¿Y por qué estás quedando? Está sacando siete Pavo ganso Pero ponete bien Voy a hacer vuelo acá arriba Digitales, Daniel, digitales, digitales Dios mío, loco Este tipo me hace pena Mirá, mirá Da, no importa, agarra como quieras, pero descargá Te va a quedar una ahí en el medio, que la chupe Bueno Acá lo destrué, dale No puedo destruir las cosas No, yo no Ya, André, rompe la situación Dale, rompe, dale Después lo cargan ¿Serio? No, yo no voy a venir Yo tampoco, boludo Vengo yo, está, no te preocupes Te creo Boludo, casi me come el chiste del André Mirá, ve, ahí está agarrando otra vez Ahí está bien ¿Por qué no llevas ahí? Pero ahí vas agarrando Boludo, voy agarrando seis Ve, agarro uno más Ve, ahí agarro seis Pero estabas agarrando Hubiese seguido como empezaste Y ya estaba Guárdate, vete al medio Puta, que te parió Estoy adentro, boludo Dios Deja de seguir, boludo Estoy así hasta que descargues Dios mío Después dice que no gasten combustible ¡Shh! ¡Shh! Acá el que maneja las cosas soy yo Voy a meter Manejá en la máquina entonces, vení Fermate, ahora yo lo manejo ¿Dónde? Dale caco, no puede ser que no te haya llenado, boludo 93, 94 Maldita sea la hora que te hice caso para hacer esto Maldita sea ese día Salí, no creo que me agarre copyright por perros cantando ¿A verdad que la cante mal? Sos un perro cantando Sos una perra 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 Perra, perra Arreglate cantando Que sonrae, boludo Estoy tirando para matar a los mosquitos ¿Dónde está? Es la primera y última que hago, boludo Esto para mí no fue nada exitoso Ey, pero a la gente Porque no quisieron trabajar, te subiste el camioncito ahí, todo limpito Claro, te subiste el camioncito ahí, todo limpito Decía mío ¿Y? Yo limpio, recién traído del amazona Recién traído del amazona, escuchalo él Como que tenés tiempo Dani ¿Sabés por qué le da pina al caco? Porque anda escuchando cuarteto Hostia, hostia, tiene más ruido ¿Voy a caer ese camion de mierda ahí? ¿Voy a caer ese camion de mierda ahí? Ey, ey, ey Uy, le pasó al lado ¿Por qué es camion de mierda el de Kaku? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, Gansu No es un camion de mierda el de mi amigo Es un amarillo patito Arregue mi Arregue mi ese amigo ahora Amarillo patito Voy a ir al lado de usted hasta que termine, te juro Me está agarratando, boludo Si, si, te voy a seguir, te voy a perseguir Ahora cuando descargue el Kaku voy a descargar yo también Bien Para que te quede uno ahí Bien, 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 bien Para romper las olas, no Y para que no lo voy a descargar Que habría de ir allá al monte En medio de los árboles, a ver si lo puedo agarrar Lo siento, amigo Allá no lo puedo descargar Porque te voy a decir que la tierra no es tuya Yo descargo donde quiero Si no lo descargas dentro del predio Estás en el horno, amiguito Dentro del predio Pavo ganso ¿Qué hay dentro? Vaya, se te lo deje a él Vaya el Kaku, se lleno el Kaku, no lo puedo creer No lo puedo creer Seguro, mira como está el que saca el Kaku No lo descargas dentro del predio Si, si, el Dani, si Se me está yendo a la máquina, boludo Alguien le puede decir que vuelva Volvé Nooo, eso es sincronización Y coordinación Bien, Kaku, ese estuvo polentoso de verdad Uy, se va a gastar las patas por el 113 Papá, esto es una máquina, ¿qué estás hablando? Opa ¿Qué pasó ahí? Miralo Finoli, Finoli Ey, agarra el otro boludo Tengo dos ya, venga Ya te agarro el otro A ¿Por qué descaraste vos? Yo descargué uno y sin querer para tratar de descargar ¿Qué peritas vos, gato? No importa, ahora va a tener que cargar uno y va a tener que esperar media hora más Si Ponele Si ustedes fueran más rápidos Dejaran de jugar un poco Vas a sacar como 100.000 ahora con eso, ¿no? ¿Qué voy a sacar? Más de 100 Estoy, la verdad, estoy sin esperanza de que esto sirva Más de 100 vas a sacar, van a sacar 150 más o menos Si Ojalá Dios te escuche, yo voy a traer Argentina y te hago unas milanesas con papas y huevos fritos ¿Para qué allí? Se las hacen Bueno, hacenme, voy a comer contigo Que es más lindo que tener una presencia como yo en una mesa Yo me voy, boludo Lo dejo encerrado en casa Caku, no va a faltar la oportunidad que nos veamos hoy yo Yo no quiero verlo Y nos vencemos Que nos veamos ¿Tus padres te dejan viajar, Caku? ¿Te dejan viajar, sí? ¿Qué? ¿Te dejan viajar tus padres? Tengo 11 años y voy a ir donde yo quiera Te dejan viajar, le pregúntame Claro, si lo dejarían irse de Córdoba ¡Yo eres pedófilo, boludo! O sea, vos te dejan viajar Pasame fotos tuyas a ver si... Pasame fotos tuyas No, lo voy a traer por Uruguay, el desgraciado este ¿A qué le traer para acá? ¿Quién lo voy a traer? ¿Pero va a juntarnos allá a Argentina? Misiles de Argentina Ir a una provincia, ir a Buenos Aires o... No sé... Sí, ir a Buenos Aires, a Buenos Aires juntarnos todos Con todas las provincias que hay, va justo a Buenos Aires va a ir Sí, amigo No podemos ir entre Río No sé, un lugar lindo para ir, no sé... Córdoba, boludo, Córdoba lindo Sí Córdoba está re sucia, pero bueno Sí, pero tiene las montañas ahí Ah, tenemos la sierra, son clave El lago El lago Digo, yo no sé, digo... La idea era juntarnos todos Con el porteño ahí Pablo, el caso No, no, en la tienda voy a aparecer Oh, my goodness What the fuck? Perdido la conexión Oh, my goodness No entren, déjenme descargar, no entren Oh, my goodness Así no se trampa esto Hostia ¿A dónde habremos aparecido? Estamos en el campo de Imo, bueno Estamos en el otro mapa 113.145 Estamos en estancia de la pacho Jajaja ¿Cuánto? 113.145 O sea que... Entren, boludo Estamos entrando, manito Ponele Que capaz que con 2 al 100% Puta vida Bueno, estamos entrando Con 2 al 100% Capaz que junta 200 lucas Ay, iba sincronizando ¿Por qué se perdió la conexión, boludo? No sé, tú dime No sé que estás sincronizando allá, pero... Sincronizando datos con los demás ¿Cuál es? No, Kaku, pareció retorcida de mañana No, salí La mierda derecha Lejos se fue Joles Pará, pará, pará Pará, no sé que tengo que agarrar Otra vez Uff, ahí está Fue agarrando 8, boludo Soy un nazi Siempre agarra 7, boludo De 6 tiene que agarrar Soy un nazi Mirá, mirá como la llevo yo Yo ahora sí, mirá Mirá lo izquierdo de mi máquina Yo no sé cuántas veces ya fue vino y todavía no han perdido Dos Por Dios Estirate un poco más para la derecha La derecha es la izquierda, bruto No, bro Si hay los brazos que eso, te urbanes No, se me lavió, todo No Tuvete para la derecha y volvió a la izquierda Porque enderezo, boludo Vos sí, dobla, dobla para la mierda Vos miraste Kaz, ¿no? Te metes la excusa, bueno Es algo hora que va a rasgar ¡Cállate, estúpido! Seguí manejado el camioncito. Tu camioncito, ¿por qué? Que no está haciendo nada. ¿Estoy paseando? Y después ahora del gas hoy. Amigo, hice 113 lucas. O sea, ¿cuántos tendré el gas hoy? De nada. ¿Cuántos tendré el gas hoy? Ni bajo la penita o bajo la boca. Ya salgamos a los gastos del alquiler. Me levanta eso que dejó el daño ahí. ¡Derecha! ¡Te juro que lo estoy haciendo bien! ¡Estás dejando todo! ¡Qué bien! ¡Pero te estoy diciendo que estoy agarrando! ¡Uy, se la vio! ¡Ay, me saco! ¡Vení! ¡Pago, ganso! ¡Vení, caco! ¡Vení, pago, ganso! ¡Toma! ¡Agarra tu 103! ¡Muy! ¡Oh, bueno! ¡Dani! ¡A lo mejor! ¡Dame una máquina de esas! ¡Y si tenés acá, boludo! ¡¿Qué?! ¡Subíte a la mía, vení! ¡Vení! ¡Va! ¡No! ¡Parecí no sé dónde! ¡Está acá nomás! ¡Me desapareció el campo vos! ¡Ok! ¡No! ¡Vos dale! ¡Prendela! ¡Con la V, no! ¡Apretada y larga! ¡Andrea, agarrá a 6! ¡Por favor! ¡Tame, cabrón! Ya sé cuál es el error del Kaku me parece El Kaku no está yendo al medio medio como tiene que ir No sé la cámara adentro como se ve La cámara adentro del volante tiene que ir al medio del circo Me quedo con la cámara del frente, más linda No sé para qué prende todas las luces y no está de día Me encanta la parándula de Buriza No puede ser, callala, ahora voy a ir hasta el fondo y le voy a contar el cariño Me va cargando el campo a medida que voy avanzando Pero eso es tema tuyo Sí, pero el sistema es que se me quede clavado el coso, ¿no? Puta vida con este internet Deseando que sea fin de año Falta poco Falta poco, unos 750 vidos más, falta poco Lo que falta poco Tengo 800 y... 802 creo A ver... A ver cómo arranca WTF, va agarrando 7 Tírate un poquito más a la izquierda Agarra 7, boludo Cualquiera Te dije A ver también me paso Pero sí, agarra un poquito más a la izquierda Agarra 6 Tírate un poquito, agarra 6, Andrés Agarro, te dejo esa que quedó ahí Sí, sí, yo ya vengo preparado para esa Ah Boludo, no sé qué onda ¿Esta máquina qué onda? Tienes que llevarla después, cagú Bueno, boludo, ahora me quedo agarrando 4 Ahora me agarra 6, no Ah, vi un tramo por acá Puede ser, bro Bueno, ahí te agarrando nomás No entiendo No puede ser Agarra lo que quiere, te digo No sé Mirá, boludo, yo estoy agarrando parte de lo tuyo Chino degenerado ¿Qué pasa con el cagú? ¿Se quedó calladito? Nada, boludo ¿Qué quiere que haga? Para ¿Qué pasa con el chiste? Agarra un poquito nervoso ¿Qué? Si nos cagás, no hay un trabajo como la gente Boludo, no sé No sé No sé qué pasa No hay máquina tabuqueada, boludo No, no sé qué onda, boludo Porque agarra, pero no sé No hay街 No hay kraja, boludo, boludo, boludo Voz en la derecha No hay la derecha No hay como tú No hay la derecha El último pincho, viste que tiene la punta esa, al medio del sexto surco llévalo, ahí A ver, dale, ahí está, tan difícil era, sí, pero igual, no, no, queda, esto viene como a agarrar 7, es más que es fino, 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 porque el que va por afuera, queda todo para afuera, no, ahí, en realidad la máquina es para agarrar 6, si tiene los 6 cosos preparados para adelante, sí está, pero en un 7 engancha, bueno, pero está bugueado, ok, ¿en cuánto terminamos?, en 3 días más o menos, ¿no?, más o menos, qué bueno esto, él, él, mirálo, es un pavo, le voy a descontar todo el gas hoy, todo, no le va a quedar nada, de sueldo todo, nada, un pérdigo, un pérdigo va a quedar, chas, madre, que toco, no terminamos más, ¿cuántas pasadas más que eran, Dani?, 4 o 5 pasadas la mató, ¿no?, ¿estás seguro?, 4 o 5, o viene consumiendo parte tuya, no sé por qué, dragón, esto no va a dar la ganancia que pisamos, mirálo como te gusta la carrera, mirá, 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 es un retardado, está rompiendo todo el campo, que después el campo va a servir, sí, pero no sé, para el que venga le va a servir, mirá, me saqué otra foto más, porque estoy viendo venir esto, va a demorar como 4 días, me gusta jugar con la bolsita, arranqué, arranqué poco aquí, ¿cacu estás acá?, si, si, ¿qué estás haciendo?, miércoles, ¿conversa conmigo?, vamos a tener una charla, en serio, no, yo como nunca, con mi repetición en mí, ¿cuándo vas a madurar?, yo no, yo no necesito maduro para ser lin, ¡Arre!, no necesito maduro para ser lin, ok, ¿viste la foto de Pablo hoy?, ¡Arre!, ¿la viste la foto? ¿viste la última foto que subió Pablo?, si, en 8K, lleva la facha en su sangre, lleva la facha en su sangre, no como vos, calvo, envidioso, va a poner la peluca, mirá, mirá, mirálo, me pinchó la rueda con los cosos, si, 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 no le hace, 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 ¿cuánto valía el día de alquiler de Tokaku?, 25, 25, 24, por ahí la menor idea, y dos mil y pico, casi tres mil el carrito, no?, y más o menos, más o menos, y más o menos, tenés unos 50 lucas muertos, a ver la plata, a ver, igual ya está, ya sacamos la de alquiler, ya lo pasamos, ponele que llevemos, unas 110 lucas de ganancia, hasta el momento, no, un poquito más, un poquito más, 120 capaz yo, no lo sé, estoy intentando sacar cuenta, pero no me, no me acuerdo de ahí, no escribiste en el chat, la segunda vez que veniste, si, lo escribiste, a vos no te aparece, pero a mi si, por como ustedes están afuera, no lo sé, Rick, no lo sé, es falso, lo estoy diciendo, Kaku, trae el, el remolquecito tuyo ese, es una descarga, es una descarga, no, va a 38%, no, no, yo hubiese 43, nooo, decenato, todo, 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 así, al día,